La provincia sigue indagando en su historia. La Diputación ha preparado un extensísimo programa de patrimonio... ...que abordará talleres de indumentaria, recreaciones y fiestas históricas... ...así como presentaciones de libros y exposiciones. Así recordaremos nuestro pasado romano, la expulsión de los moriscos... ...o la visita de los Reyes Católicos a Fiñana. En Macael, en Fiñana, en Vélez Blanco, Padules, Taal, Olula de Castro... ...Alcudia de Monteagú, Jérgal, Lubrín, Turrilla, Las Tres Villas... ...Orula de Castro, Senés, Benefique, Purchena, Alboluduí... ...Laujar de Andará, Elegido, Lúcar y Carbonera. De entre las acciones que vamos a llevar a cabo, repasamos las siguientes. Talleres de indumentaria histórica. Estos talleres están cogiendo una aceptación importante en la provincia. Se iniciaron para unas cuestiones concretas y hoy estos talleres... ...colaboran en las recreaciones históricas principales de la provincia. Tenemos muchísimos en varios municipios... ...pero quiero destacar la incorporación este año... ...del taller de indumentaria histórica para la recreación histórica de Macael. Las actividades se van a prolongar hasta noviembre... ...recorriendo prácticamente toda la provincia. Sin duda, la buena manera de conocer y defender nuestro patrimonio histórico... ...que va mucho más allá de las fiestas de moros y cristianos... ...de un gran número de municipios almerienses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!